Compañeros de todo el año, de todos ustedes, tanto vendedores como compradores, esperemos que el año que viene nos agarre, yo lo veo difícil, pero que nos agarre mejor. Yo lo veo difícil, pero pongamos optimismo, ojalá, ojalá dentro de cuatro años lo votemos al Cristo este. Ojalá todos decidamos votarlo porque hizo la cosa bien. No la veo, pero en fin, vamos, a trabajar. Bueno, tenés el Corral 1, que son 8, el 2, ¿qué pesaron? 2,82. 3,82 estos machos. Sí, el Corral 2 y el Corral 3 son compañeros, 2,98. Y 3,25 por si alguien quiere obligar, 302 de promedio. Bueno, juntos dan 3,02, dan 3,02 a ponerle cuánto rapidito que vale, cuánto le pusieron que vale, 4, 9,4, 9,3, 9,2, para arrancarlo quién, quién le puso 9,2, cuánto, 8,7 para arrancárselo por acá, 7,7, 8,7, 7, 8,7, 7, 8,7, 8,7, 20, 50, 70, 8,8, 8,20, 50, 70, 8,70 por acá, 8,70 por acá, 8,70 por acá, 8,70, 1,2, 88,70, fue, joder. Bueno, 8, Corral 4, 8, ¿pesan, Pedrito? 3,50. 3,50, jamón del medio, los machitos, ¿cuánto valen? Estas son las de 92, 91, 28,7, 9,20, 8,9 por acá, 8,9, 20, 9,50, 9,70, 9,50 por acá, 9,50, 70, 90, con 20, 50, 70, 9,1, 1,20, 1 por acá, 9,1, 1,2, 91 y fue. Paoli, 3,47, especiales, lo veo que valen, lo delante, ¿cuánto lo pusieron lo mismo? 90 por acá, 90, 90, dale, 90, dale, 90, dale, 90, dale, 20, ¿quién? 90, sentado, 90, 20, 50, 70, 9,1, 1,20, bueno, por acá, 91, 1,2, no lo esperábamos, amigo, 91, 91 y fue. Sujequi, ambos, uno va a correr, no, un solo a correr, 3,40, ¿cuánto rapidito? Aquel viendo, ¿eh? Ah, el 7 estoy vendiendo, entonces, entre 40, planta, ¿cuánto rapidito? 90, también, platita, 88, tengo para arrancar, 88, 88, 88, 88, 28, 20, 50, 70, 8, 9, 9, 20, Guille, 9, 50, 9, 50, 9, 50, adelante, 9, 70, 90, con 20, 50, 90, con 20, por acá, 1,2, 90, 20 y fue. Don Paolo y 90, 20. Medio, 3,50, son 30 novillos. Son 30 novillos de 3,50 de promedio, vamos con el primero que saqué, el Corralucho, de 3,40 y 3,26, vamos con 1,2, en la jaula, como la quieran. Vamos, ¿qué vale? Vale 90 en todos lados. 90, 88, 20, 50, 70, 9, 9, 20, 50, 70, 90, con 20, ¿qué hice? Y medio, y medio, Paolo, 80, 90 y medio por acá, 90 y medio, vendí, vendí, nomás y fue. 90 y medio, 91, 1,20, 1,5, 1,80, 9, 2, 220, dos y medio, duro 20 por acá, 220, dos y medio, y fue. Tres corrales son acá de 90, de 90, de 90 vamos, 90, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 20, medio, 80, 9, 9, 20, 9 y medio, 90, con 20. 90 pesitos por acá, 20, medio, 80, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 20, 1, medio, 1, 80, 1 y medio por acá, 21 y medio, 1, 2, 1, 2, 1, 3, y se fue. 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 4, 44, 44, 84, 84, 84, 84 y fue. Cabur, 84, 4 novillos al lado, 8 a 7 también 8 a 6 muchachos, vale 7, vale 6, vale 5, 8 a 5 para quien, quien dijo 5 para quien, vale en eso che, vale en eso 3 por acá, 3 por acá, 3 por acá, 8 a 3, 3, 3, 3 por acá, 8 a 3, 3 a las 2, 8 a 3, bendito más y fue Vale lo mismo, 8 a 5 también, vale 8 a 5, vale 8 a 4, no menos eh, vale 5, vale 4, sé que hay 5 pesos de diferencia con el filo que ya lo tienen a la vista Pero menos uso no eh, 8 a 5, 2 por acá, 8 a 2, por acá la opción, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, por acá 82 pesitos, 82, 21, 82, 22 y en 82 pesitos voy viendo, 1, 2 a los 3 corales, 8 a 2 y bendito